Cálculos de la vesícula biliar, causas y síntomas. Los cálculos son literalmente pedazos de material salido que pueden variar de tamaño, pudiendo ser desde un grano de arena hasta tener más de 2 centímetros de diámetro. Causas de los cálculos en la vesícula biliar, los cálculos se forman cuando la bilis acumulada en la vesícula biliar se endurece y forma un material similar al de las piedras. Algunas causas de los cálculos es el exceso de colesterol, sales biliares o bilirrubina, pigmento biliar. Asimismo, la eliminación demasiado lenta de sustancias por parte de la vesícula biliar puede contribuir a la formación de cálculos en ella. Si los cálculos están dentro de la propia vesícula biliar hablamos de colelitiasis. Si estos se encuentran en las vías biliares entonces hablamos de cóledocolitiasis.